La verdad que la noche no acompaña, pero bueno, el ritmo del carnaval parece que le da calor a la noche. Nos ha tocado dos noches, anoche con la de la germánica y esta noche con el carnaval, noche de frío. Pero bueno, el calor lo pone la gente y viene a disfrutar un rato de una noche distinta, ¿no? Lo importante es esto, ¿no? Digamos, las ganas de la gente, las instituciones que se han comprometido, los municipios que acompañan, en definitiva, mucha gente está esperando este momento también, ¿no? Obviamente, siempre los carnavales es algo que la gente espera y, bueno, y lo disfruta, porque la verdad que hay muchos disfrazados, muchas conversas que han venido de afuera y, bueno, la gente es algo distinto que puede disfrutar, que sale de lo habitual, de un fin de semana distinto y, bueno, esperemos que mañana haya un poco más de temperatura, porque es lindo el espectáculo y, bueno, que la gente lo pueda disfrutar. Hoy recorrí la comarca y había varias personas en Villa, por ejemplo, y en lo que es el deck de madera, que decían, bueno, estuvieron ayer en la fiesta que organizaron los alemanes y hoy iban a venir los carnavales. Y es así, porque, bueno, el boca a boca se corre rápido y, bueno, anoche yo decía, si hubiera tocado una noche de calor, hubiera desbordado la germánica, así todo hubo 600 personas, pero el frío era muy agobiante. La verdad que había que tener mucha garra para estar afuera anoche. Bueno, y es lo mismo, ahí está más apacible porque no hay viento, anoche había viento encima. Pero, bueno, te vuelvo a repetir, la gente le pone calor a la noche y, bueno, a disfrutarla como se merece, ¿no? Y lo bueno que, más allá de que los carnavales son una tradición, en particular lo que es la fiesta del patio cervecero que organiza la Sociedad Germánica, ya está, digamos, agendado en lo que es el calendario turístico. Es algo, como decías vos también, es una de las actividades que en el boca a boca es lo más efectivo que tiene. Mirá, yo estuve ayer charlando, había gente de Patagones, de Pedro Luro, bueno, de Suárez, que había venido la gente del speecher, pero bueno, gente de todos lados que año a año se va sumando, y esto es lo mismo. A medida que esto vaya ganando en el tiempo su permanencia, la gente se va a acostumbrar y va a empezar a venir, y hay que seguir apostando para que esto vaya creciendo. Sergio, se hablaba de que no se hacía la fiesta provincial de la Vendimia. ¿Existe la posibilidad? ¿Se habla de que tal vez algún privado, tal vez acompañe al municipio? ¿Qué pasó con todo eso? No, la fiesta de la Vendimia, la sexta fiesta de la Vendimia no se va a hacer, por el municipio no la puede hacer, pero bueno, creo que Cerro Colorado siempre hace un almuerzo en su viñedo, y la quiere abrir después del almuerzo a la noche para todo el público. Pero es de Cerro Colorado, no es la fiesta de la Vendimia que hacía el municipio. Sí puede llegar a colaborar el municipio con vallas, sonidos y algo más, pero más que eso no. No lo organiza el municipio de Torquia. Digamos, si existe la posibilidad este año, lo que es calendario, ¿para el resto del año se podría hacer o directamente es descartado para el 2018? Para el 2018 está descartado, por lo menos del lado del municipio. Vamos a acompañar, como acompañamos con todas las instituciones, pero no lo organiza el municipio de Torquia. Con el tema carnavales vas a seguir recorriendo la comarca, seguramente. Sí, seguramente, bueno, este fin de semana teníamos hoy, se contrapone con el de cierre de la ventana, el fin de semana termina el de San Dungaray, así que vamos a tratar de estar presentes en todos lados. Muchas gracias, Pino. Gracias a ustedes. Gracias.